En este video te voy a mostrar algunos consejos a la hora de ir de compra. Cuando no sepas qué ponerte, usa esta combinación. Ropa negra, labios rojos, accesorios dorados y cabello suelto. Si no se te ocurren al menos dos lugares distintos a los que puedes ir con una prenda, no te la compres. Prueba unas cuantas prendas que pienses que no son tu estilo. Es una manera increíble de salir de la rutina y descubrir cosas nuevas.